jajaja vas a comiendo mancos chiles como siempre no se espanten jajaja ay Dios mio estrijoles, enchiladas si esperando a que ven con el buen, viene emocionado que viene no es que se chile de fuego jajaja hola buenos dias como estan mi gente bonita vamos de salida ahorita vamos a ir a traer a Emilia y aya con la Mari porque acuerdense que se la llevo quiero que me mande un mensaje ah, dice que si es que le mande a Mari si es, Wayne quieres ir con Mari? ok le acabo de mandar un mensaje de que iba a ir porque le pregunté que si va a venir ella a dejármela o yo iba y pues mejor voy por ella y jugar con el Xbox ajá como quieres temprano van a ser las once y este, no es tan tarde entonces tengo tiempo de ir Don Gringo se fue a trabajar yo no trabajé es lunes me tocaba ir a trabajar a hoy pero este es labor day y es el trabajo entonces hay vacaciones para todo mundo hoy no se trabaja hoy no se va a la escuela y yo tampoco pues fui a trabajar Don Gringo si fue a trabajar pero no se si voy a salir temprano no se este ya hice que hacer la casa lavé mi baño la cocina y también hice mas cosas alrededor de la casa entonces mas o menos ya dejé ordenadito voy a manejar y tengo que echar gas también es porque no traigo ni una gota de gas y Wayne viene bien alborotado ya eché gas eché poquito porque en esta gastonería como que está un precio mas caro y Wayne está bien enojado Wayne no grites papi ok hazlo otra vez está enojado está jugando Angry Birds y se enoja porque no puede pegar no se no gana bueno voy a manejar ayer nos vemos con la Mari en un ratito me paré a comprarle un Happy Meal a Wayne y este lugar se tarda como horas y horas no necesitan horas pero yo tengo aquí rato parada y no no avanzan rápido supuestamente es comida rápido y no no avanzan oh ya le despacho a uno bye me toca ándale ahora me toca a mí yes tardan mucho y siempre siempre este restaurante dan bastantísimo ya voy yo ahora sí a ver si ya me sueltan rápido ¿cómo estás? bien gracias 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 a ti gracias a ti sí, gracias a ti también sí, lo hizo rápido a ver déjame ver está bien está bien porque luego a ver qué quieren que me den otra cosa y sí, sí están bien ven tus papas ya llegué con la mar y tiene hambre yo también tengo hambre se está comiendo una barrita de Herbalife ya yo también me comí una barrita ahorita que venía de una proteína una barrita de proteína estaba bien buena tiene tenía cacahuate y almendras y chocolate y bastantes cosas y ya llegamos y Mari me estaba esperando porque vamos a ir a comer no sé para dónde la vamos a retirar ella me va a llevar a comer ¿verdad? ¿están llenos? no, es lunes ¿pero estarán abiertos? sí, ¿verdad? no, no está lleno yo me imagino pues que no porque hoy es día de festivo es día de trabajo no pero no creo ¿quién sabe? vamos a chiles vamos a ir vamos a ir no ganas como alguien en la ensalada ¿te gusta? vamos a chiles entonces quiero que vayamos a chiles vamos a ir a chiles vamos a ir a chiles vamos a ir a chiles ¿qué? las unifones se rugan ah va a estar rugado las unas todavía ajá ya le moja ¿por qué? la madre está lavando ¿lego? la madre está lavando y está bien fresco aquí su casa ¿por qué trabaja? yo ni me maquillé me eché nada más poquito concealer y la boca es lo que más resalta los labios la ceja lo básico no tengo nada de base no me eché base me eché concealer nada más poquito aquí aquí como para iluminar nada más y ya come, Wayne come ah, ahí tiene suena la boca porque es saludable es saludable es saludable le digo le digo ok, ve con no, pero comete otro chicken llévate otro chicken no ok, ve para allá es saludable porque la madre es saludable le digo a Wayne que come y apenas lleva un pollo en la boca lo tiene y le quiero meter otro la madre es a la maquillada vamos a ver qué está haciendo vamos a su cuarto no quiero comer no quieres comer pues no comas ya no comas vamos a ver la madre está haciendo maquillaje me puse otra blusa ah me puse otra blusa porque está mamando para andar aquí ah es para andar a la casa se cambió la madre la blusa yo lo puedo enseñar ay, mi hijo, te pegué yo lo puedo enseñar ay, ¿espejo? ah, ¿dónde está? acá está le voy a enseñar lo que traigo puesto que es algo bien sencillo y bien bonito traigo esta blusa que compré en Roots 21 en especial y me gusta porque tiene ahí está la mesa tiene ahí en la mesa me gusta porque tiene el cuello como altito y este pantalón es de Holly Circle y estos barachitos son de Target los compré bien baratos el año pasado por 3, 4 dólares o algo así y me gustan porque ay, me caigo porque son plataforma alta y este es mi outfit y la Mari pues lleva la madre lleva esa blusita y ese pantalón que lo compró el sábado en la Ross y es súper chico si me queda bien nomás quiero un poquito de de cuerpo de aquí ah, es que suena la cadera y aquí estamos en el cuarto de la Marisa se va a poner B ya dice dice ahí está y William se está bañando porque vamos a ir a comer ojalá este chango se porte bien es súper chico es súper chico ajá y la Amelia ya anda de loco con su patineta porque se le había perdido su cargador y apenas lo encargamos ah y hasta ahorita lo está usando desde hace uff muchísimo tiempo no, porque porque la he postado música ah, sí? sí el cabello ok pero aquí no saben porque es otra cosa aquí son vlogs ahhh date vuelta muchas vueltas ya está lista? rápido zapatos, chancos lo que traigas ya está listo? ok bien te ves bien hermosa súper hermosa mira un poquito iiii 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 Wayne quiere hacerle... ¿qué de papita va a pisar? Te va a pisar la llanta, Wayne Cuidado Cuidado, papi, te caes Menita, que hermosa Mi menita Está caliente Estamos a 100 grados y no quiere que Traiga chores ¿Verdad, Emily? Ahora Maya Menita Menita siempre anda con el pelo bien Peinadito, es lo único que sabe Hacer, ¿verdad, Mari? Y Emily se la pasa Greñuda todo el tiempo No le gusta a ella peinarse Nada más se pasa con ese chongo Porque es bien fácil de hacer Te va a pisar, hijo No, te vas a caer ¡Vámonos! ¿Y William? ¿Dónde está William? Dile, apúrate William Por aquí había William ¡Vámonos a escondiendo! ¡Aca está William! ¡William! ¡Hola William! ¿Cómo estás? ¡Buenos! ¡Buenos! Se ve bien y limpio Brenda se bañó Él sí se sabe limpiar ¡Vámonos a escondiendo! ¡Vámonos a escondiendo! ¿Qué rico?! Y Wayne viene emocionado Que bueno que no viene Llorón Bastidioso Porque a veces No lo aguanta ¡Ah! ¡Vátráela! ¡Córrele! ¡Vátrále a tu cachucha! Su gorro Se lo olvidó Miren Va a agarrar su gorra Ahí está En el sillón ¡Vá a agarrarla En el sillón! Esperando a terreno por nosotros Wayne Wayne viene contento Lo bueno Ya llegamos de comer y ay vengo bien llena y con mucha flojera Es lo malo que cuando uno come rico nos da la abonada de todo Por si no se han dado cuenta tengo un arete de un color y tengo otro de otro color Y pensé que eran iguales, son de diferentes colores Ay la María me dio flojera No verdad Es que estuvimos mucho rato esperando que nos sirvieran la comida Luego Brenda pedió un postre y otro ahora Es que no había como, no había muchos empleados, no había muchos meseros Y como que estaban hechas bolas ellos mismos haciendo las órdenes y recogiendo las mesas Había como nada más dos Había como dos en ese lado verdad Dos meseros Había dos meseros Una muchacha, sí había como tres O sea que no había nada de meseros, ayudantes ahí para que andrían limpiando las mesas Y tardamos muchísimo Como dos horas estuvimos en el restaurante Ay no pero ya, ahora sí ya quedamos bien llenas Ay mi panza Y la María está Y la mía fue ensalada Ajá, la mía fue ensalada La de María fue de tacos y tostadas Ay no me comí de enchilada y hasta ahí ¿Se comió y te gustaba? La tostada nomás la desborroné y es rico Ay está mal, es una mala desborroné Pero está bueno este platillo Traía arroz y No, estaba bueno Ajá Tenía arroz y frijoles Y el mío fue una ensalada con pollo Pero aún así me llené Y era una quesadilla Estuvo bueno, como quieras Voy a cargar mi celular ahorita que me acuerdes Para hablarle a mamá Rosa FaceTime Porque me habló hace rato Pero llegamos de salida Y le digo a mi mamá Le digo espérate Vamos a la calle Y ahorita que regreso Te regreso la llamada otra vez Y este Y ya Tengo nada más 3% De batería A ver Este cargador ¿Quién es? Voy a cargarlo aquí En este Oh sí Yo que voy a cargar mi celular No tengo pila Ay Dios mío Ay 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 Me hubiera cayendo Ay Oh my God Ay no, que llena Ya quería ver el especial de Juan Gabriel Que iba a estar en televisión todo el día Pero no No me quedé en la casa Por culpa de la Mari Le dije ¿Vienes o voy? Y andaba en la zumba ¿En la zumba? No, en el gimnasio ¿Se está cargando? Sí ¿No se ve? Sí, se está cargando A ver No se ve Esta Esta, cuando tiene el rayito ahí Es que dice que está cargando Oh Lord Voy a descansar un rato Emily Arruina las cosas Ya está Emily Bien pinche marrullera Quería ver el especial de Juan Gabriel Ponle 23 Uy Voy a estar el especial de Juan Gabriel No quiere No quiere Ay, ya lo cambiaste En el gorro y la farlaca Ahí está Se mueve ¿Ya lo enterraron? Bueno, ya Estamos pintando las uñas Como siempre Que no vengo aquí Es cuando tengo tiempo De pintarme las uñas La mancha de esta creo Y la María también está pintando Las uñas de sus deditos Panzoncitos Se puede estar poniendo este color moradito Está bien bonito este color Este me lo voy a poner yo aquí En mis Mis uñas Y la María está poniendo Sus deditos de abajo Nada más que la María es bien arrebatada Así que si ven una manchadera En el piso No se espanten Y yo estoy aplastada aquí en el piso Y me puse una almohada abajo Para que no meta tan duro el piso A mí en mis pies Y ya pues sacaron la pinta de mis uñas A ver si nos preparamos para irnos ya ¿Qué pasará? Ay, Mali Se están pintando muy bonitas Yo pasé que eras arrebatada Pero ya vi que no ¿Está buen este color? Se ve con tus luces Sí Vete, mamá, pinta ya Aquí está mamá Rosa Má Di hola a la cámara Mi mamá está comiendo mango Está bien enchilada Pero está sigue, sigue Trae, trae mangos Ay, está bien picoso ¿Te vas a echar los dos vasos de mango? ¿Eh? ¿Te vas a echar los dos vasos de mango? Dos vasos, trajo mi mamá Te tengo una olla de elote Escociente Ay, no más No, mi mamá Cómo la gozas Te lo vas a comer con mayonesa Y queso Y queso Y chile Chile en polvo Ajá Ay, mamá ¿Y mi papá? Está viendo las noticias Dijo Chari se murió Chayito Valdés No sé Pa Allí En los videos dice que se murió No sé quién es, mamá No, yo no sé Canta canciones rancheras Chayito Valdés Chayito, no sé, mamá Si ya se murió No sé Ahorita pues están las novedades Juan Graviel Ah, día Ahorita Chayito si se murió Ahorita ni la pela No, no sé, mamá Si se murió No sé Ella tiene las uñas pintadas Igual que yo ¿Te las pintaste? Sí, ayer Yo ahorita me las acabo de pintar Con la Mari Mari también tiene las uñas pintadas Mira De los pies Ah, sí Y la Mari está bien, este Bien dormida Porque ya comió Tú sabes cómo se pone cuando come Ay, madre santa ¿Cómo te pasan tragar Ustedes en la calle, Mari? Ponte ese chile de huevo Dice Mari que ya no cocina chile de huevo Que eso no es paella Ay, Jesús Ella pudo restaurar Ajá La calle Mi mamá está maltratando a la Mari Que haga chile con huevo Dice Hombre, ver Tienen buena vida Ustedes allá La que ha chingado Y tú comiendo mango con chile No me puedo quitar los picosos Me salen los pocos Ay, mamá Estar comiendo chile de mango Ya sé Ajá ¿A qué les tengo que hacer? Ahorita ya Ya son las 4 Ya me voy a ir Ajá Oye, el perro ¿Tienes perro ya? No ¿Es del vecino? ¿Del vecino? Ajá 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 Ay, mamá Allí están los vecinos Dile, dile Vaya a la cámara Bye La mamá Rosa ¿Qué vas a venir con la cámara? Y para el otro año, mamá Ya sabes Para el otro año Te van a ver aquí En YouTube Ya nos vamos Di bye, Mari Dile bye a Mari, Wayne Bye, Mari Nos vemos, Mari La Mari se va a quedar Vámonos, Mari, a la casa No, Mari no se va No, Mari Voy a dormir Ok No, estás muriéndote de sueño Para ti mejor que nos vayamos Porque te estás muriendo Bye, Mari Ya nos vamos ¿Listo, Wayne? Open la ventana No, papi, está caliente Así era la ventana ¿Cómo se acuerdan la ventana? La ventana Hola Llegamos a la casita Y voy a ver Qué saco Ay, no, papi Voy a ver Qué saco Para hacerle Tragado Un rinco Ay, me choca Me choca A ver Voy a sacar Este molotito de carne Y le voy a hacer Algo súper Súper fácil Porque me duelen Los pies Y tengo huevo Nada Como dice la Mari Yo ya comí Los demás no tienen hambre Yo ya me siento llena Nadie tiene hambre Todos están llenos Así es la Mari Cuando ella come Y está bien llena Ella puede llegar a la casa Y todos muriéndose de hambre Pero ella siente que nadie tiene hambre Porque está bien llena Así yo Este ¿Qué más iba a hacer? Wayne vino como muy agotado Luego se metió al cuarto A acostarse Como que La calor Ay, Dios mío Miren quién está aquí Le encanta estar en mi cama Siempre la tengo que correr Todo el tiempo Siempre la corro Miren Ahorita Vamos a ver Emily Salte Salte de mi cama No, quítese de aquí No No, vete Vete, vete Así siempre la corro No, sáquese Usted después tiene cama también ¿Qué tienes en las patas? Mira Tienes como grass No, sáquese Así siempre la corro Y siempre La encuentro trepada en mi cama Y a mí me cae tan gordo Lo que es lo que se meten a mi cuarto Y se meten a mi cama Me choca Vean los niños No sé por qué Ah, me vas a enseñar No me gustan No me gustan Ajá Síganla Emily School Six Él les voy a dejar el nombre en la pantalla para que la sigan Voy a darle a comer a mis patitas porque los acabo de leer por la ventana Y se ven pero bien sucia el agua Y yo soy la que no los atienda ¿Verdad mis doguitis? Ay, mis doguitis están tomando agua sucia Y no tienen comida Pinche mamá que tienen tan mala Ahorita les voy a cambiar Mi papacito ya está haciendo la parrilla Calentándola para la carnita Y los elotitos Y se ve que va a llover Ah, miren las nubes Están bien grandotas Ahí viene el agua Ahí viene la tormenta Creo que había pronósticos de lluvia para hoy ¿Quién sabe? ¿Dónde vas? Ya va a guardar su freidora Ahí freímos las alitas Y freímos el pavo ¿Y qué más freímos? La gallina también Si queremos una gallina Y ay, se ve bien bonito Miren qué bonito se ve el pasto De mi rancho Esos huevos Miren los huevos de los doguitis Ay, apestan Están podridos Y don gringo Dijo que los iba a quitar de ahí Pero No llega al día Se me están inundando mis patos Ya se llenó de agua la alberga Uff Ay, mis patitos Ahora sí ya están bien contentos ¿Verdad? Ya tienen agua limpia Ya tienen mucha comida ¿Qué más quieren? ¿Un plato de pozol? Coman ¿Un plato de pozol? O anime O I thought you'd still be mine When I kiss you goodbye Oh O O O O O O O O O And you might be with her But I still have your first So O O Gracias por ver el video.